La selección de Tecondo Ui sumó ocho medallas en Tunja y logró la clasificación de seis deportistas a la fase nacional de los Juegos Universitarios Ascún. Cabe aclarar que esta competencia fue muy dura, el nivel fue bastante elevado y hay que empezar a prepararnos. Muy felices de estar acá representando a la UIS, ayer debutamos contra la UTS y le ganamos y hoy jugamos contra otro equipo y también le ganamos. Estamos esperando los resultados para ver si podemos clasificar a las nacionales y felices de estar representando a la UIS. Las selecciones UIS de tenis de campo, fútbol once, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa, ultimate y baloncesto 3x3 continúan en competencia.